Música Que pasa petardos, soy video y bienvenidos a un nuevo video Me llamo Luigi Paper Jam Bro Vamos a continuar rápidamente, rápidamente Porque estoy grabando del tirón Este minijuego en el cual nos quedamos en el episodio anterior Recordad que me estaba tocando las narices El kamek de las narices también Valga la redundancia Con la mierda de las bombas Que me fastidia siempre en el tercer intento Y encima ahora cojo voy y fallo, soy la leche Venga, vamos a coger la bomba Vamos a coger la bomba Ahora sí que sí te has comido Venga, pasamos todo esto rápido Recuerda que lo vimos en el episodio anterior Vale, ya nos vas a contar tu vida Que te pones escudito, toda la historia Venga, que sí Venga, pasamos rápido Perfecto, pasamos rápido de nuevo También es una pista que nos indica Más o menos los tres sitios en los cuales va a estar ¿Vale? Luego viene Pac-Man A tocar las narices también un poquito Venga, sí Transpórtate Me parece muy bien Venga Llega tarde Llega tarde Llega tarde Llega tarde Venga, traspórtate ¿Dónde vas ahora? Te la comiste Vamos a la parte que no se nos atraganta Y mucho Vamos con todos los toques Por poco, pero vamos con todos los toques A ver si somos capaces Por Dios, es que siempre Siempre me la lía Y no sé ahora mismo dónde está el truquito Como estoy grabando el tirón Seguramente en el video anterior me habéis dejado un tipo de consejo Pero claro, no he podido verlo No puedo viajar al futuro Estoy en ello Estoy en ello, pero no he podido viajar al futuro Venga Cogemos Y a ver si acertamos Nada, nada, nada Que no hay suerte Nos bajamos aquí abajo Que lance todas sus historias Bien, perfecto Venga Listos de nuevo Hombre, ahora echa un millo Lo suyo es que ahora echase también un millo para averiguar cuál sea Cuál es, pero no Nada, eh Nada, que no acierto Por Dios A ver, vamos a probar esta vez otra vez abajo Porque antes se ha puesto arriba Ahora se ha puesto en medio Vamos a probar ahora abajo A ver si es que va intercambiando Haciendo siempre las mismas Los mismos patrones Vamos a probar ahora abajo Nos quedamos aquí Venga Nada, eh No Pues vamos a seguir probando abajo A ver si Algún momento acertaremos Digo yo Venga, no Pues saco, hombre Otra pa' ti Así por lo menos voy haciendo algo, ¿no? De provecho Venga Por fin Por fin Ya no sé ni hablar Acerté Me voy Pero no creéis que esto se va a quedar así Ya nos volveremos a ver las caras Jejejeje Bueno Me ha costado tres intentonas Pero la tercera Obviamente Ha sido la vencida Y encima Con todas las vidas Así que perfecto Misión completada Ahora sí que sí Y a ver si en este episodio Podemos subir a los personajes Ya a nivel 19 Venga El escudo desaparece Perfecto Qué pesado ¿Por qué se empeñó En que no lleguemos al monte frilero? Espero que Floruga Esté avanzando Y se encuentre bien Uh Da sus pisos con Floruga, eh Será mejor que lo comprobemos Nosotros venimos por allí Rápido Venga Vamos a guardar partida Porque das Sus pisos Mucho Muchísimo Mucho Venga Me da que a Floruga Le han tocado las narices Y le han hecho algo, eh Uy Qué cerca estaba eso Venga ya Pero si me he chocado contigo Qué trampas que son aquí Vale Ahora sí que sí Modo de resignación Ya está Venga Contento Uy 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 Venga Está cerca de Paper Pero no Lo hemos esquivado Vale Otra vez Modo de resignación Más que nada Porque esto lo he intentado Y no No he tenido manera humana De De aprender Otra vez Están todos ahí Con la mierda del planeo, eh Ya podéis venir Con el saltito Ya no Gracias amigos Gracias Un Un placer Como veis estoy guardando Todos mis puntos Tan Porque sospecho Y mucho Que va a haber aquí A un jefe Y se estoy sospechando mucho Que es Floruga, eh Porque demasiado protagonismo Le han dado Entonces estoy sospechando mucho Que puede ser Floruga Vamos allá Tan Y tan Bien Por lo menos las copias Las vamos haciéndonos con ella Fácilmente Ah Me comí el golpe Qué pena Venga Venga, ahora vienes tú Toma El golpe te lo llevaste Bien Pues venga En teoría vamos a probar Con el salto esta vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vale Y además nos ha dejado premio ¿Qué premio es? Anda mía una carta Aumenta temporalmente Un 25% La velocidad de todo el grupo Bueno, no está nada mal Y vamos ahora con Luigi Y tres, cuatro Lo mismo Placa Y placa Vale Pues enemigos derrotados Por fin Y a ver Mario no subirás Verdad No subirás de nivel Hombre Tenemos aquí una casa A ver Qué pasa aquí A ver ¿Sabías que ha completado Misiones Nos enfrentamos seguramente A un jefe Pero nos darán algún tipo De misión Ok Venga Vamos a probar Mario Luigi Paper Luigi Ah Y fallé Soy la madre de listo Venga Vamos a intentarlo de nuevo A ver Luigi Mario perdón Luigi Paper Luigi Mario Luigi Paper Luigi Mario Luigi Paper Mario Ya se me fue Se me fue Venga aquí tenemos otro Y da suspicios Porque aquí Nos ponen el corazoncito Aquí arriba Y es Por algo es Espérate Vamos a coger De todas maneras Anda Mira que zona Más secretosa Olía eh Olía zona secretosa Venga Dos super frutos Perfecto Y por aquí No podemos ir a ningún lado Es que huele Que pudiésemos ir A algún sitio ¿No? A algún secretito Algo así Pero no sale nada Vamos Yo no pondría un riconcito Así Porque si Mira Está Floruga Allá arriba Así que Si Vamos a enfrentarnos Yo creo que a Floruga Huele Así que vamos a intentar A ver si podemos derrotar a este Venga ya Sales No Y no me cuenta Como salto Pero si estoy saltando Encima tuya Venga Ahora sí que Voy a gastar Todos los puntos Tan Me da igual Ya les enseño El minijuego De las bombas En cuanto me dejen Obviamente Que todos tienen que atacar Primero Como son ninjas Pues tienen más velocidad Y tienen que venir A dar por saco Todos Pero bueno Ya no Bueno Venga Primero vamos a coger Y vamos a pegarle martillazo A todos Porque lo que quiero es enseñaros Lo de las bombas Lo de las bombas Es complicado Es muy complicado Tienes que ir súper rápido Pero súper rápido Vamos a coger Ahora vamos a hacer Flor de fuego Yo creo un poquito También Vamos allá Venga Vamos Luigi Vamos Mario Vamos Y ahora Pues excelente Ahí está Madre mía Que masacre Vale Y ahora Mario Ahora sí que sí Vamos a probar Este ataque La velocibomba Vale Es complicado Es un poquito complicado Tienes que ir Con el joystick De la derecha Perdón De la izquierda Lanzando las bombas Con Luigi Y con Mario Bateando con el martillo El problema Es que O vas lanzando todo el rato Y hay algunas que no golpeas Porque si no Hay una bomba final Gigante Que se supone Que es la que más daño hace Y es complicado Es complicado hacerlo todo Ahora lo vais a ver Vamos allá Lanzas el montón de bombas Y vas así Bateando Todo rápido Y no va a dar prisa ¿Ves? Peta las bombas Menos mal que no hace daño A Luigi Pero bueno Por lo menos hemos tratado A todos los enemigos Se supone un poquito Que tienes que ir Dándole un poquito de caña En sentido De que al menos Aproveches la bomba final Para lanzársela a los enemigos ¿No? Y me estás diciendo Que no vamos a poder subir de nivel Antes de enfrentarnos A la dichosa Floruga Bueno Yo creo Yo creo que de todas maneras Con nivel 18 Vamos muy bien ¿Vale? Así que voy a guardar partida No obstante Que nunca se sabe Ahí está Le ha costado un poquito Y ahora vamos a ver Que le pasa a Floruga Que está ahí con Kamek El Kamek de papel Así que tú eres el guarro Que ha ensuciado el bosque de Floruga Me he pasado el día limpiando Esto se va a terminar Oye Que me ha costado lo mío Poner todos esos obstáculos Y vas tú y los rompes Eres un insecto De lo más molesto Y sabes lo que hago Con los insectos molestos ¿No? Los someto a mi voluntad Y ahora tenemos Una Floruga cabreada Con muy mala pulga Y con ganas De darnos caña ¿Floruga? Que jejeje Floruga Reacciona Que jeje Floruga no puede oírte Escucha bien Floruga Ahora te voy a decir Quienes son los malos de verdad Son ellos Polmega Que jejeje Polmega nos va a tocar Enfetando a Floruga Dale su merecido Bueno Pues tenemos ahí Además Como está cabreado Sube el ataque Vale Vamos a probar A ver si esta carta Recordar que hacía Que lo reduce el nivel de 5 Los esbirros de Bowser Que no sé si funcionará Yo voy a utilizarla No Aquí no hace ningún efecto Obviamente Porque no es ninguna carta de Bowser Vale Pues vamos a utilizar Ahora las cartas De los personajes Eso sí Por ejemplo Vamos a utilizar primero A Yoshi Ahí está Ponemos a Yoshi Y la única carta que tiene Es esta Aumenta temporalmente Un 35% De la velocidad del grupo Vamos a utilizarla Así por lo menos Somos más rápidos Ya sea así Frontón, trío Vamos allá Plaga Qué pena Que no podamos darle Ahí al Kami de papel Venga Paper Luigi Mario Luigi Mario Luigi Paper Y Mario Cero Cero O sea Lo único que le afecta Es obviamente La cabeza Entonces Y solo hemos hecho 11 puntos de año Qué pena Qué pena más grande Vale A ver Esta carta Por ejemplo Reduce temporalmente El 20% La defensa de los enemigos Esta nos puede venir bien Venga Vamos a utilizarla Vale Y ahora sí que sí Vamos a utilizar Por ejemplo El martillazo A ver si sirve algo Un 39 Vale En la cabeza Y ahora vamos a utilizar El ataque cohete Venga No lo dominaré Pero por lo menos Le daremos en la cabeza Venga Luigi o Mario Luigi Y Mario Y ahora Pero quieres bajar Baja No baja No baja nunca No baja nunca Siempre petar el aire Bueno Pero bueno Hemos hecho 85 puntos de año Se ha cabreado Otra vez Madre mía Esas ondas expansivas Hacen mucho Mucho Daño Madre mía Pero 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 Paper Por Dios Que se está quedando Sin copias Vale 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 Corre 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 Me aplastó Me aplastó Y se ha cargado a Mario Se ha cargado a Mario Pero que pedazo de enemigo Por Dios Que no para de cabrearse Venga Objeto Vamos a coger Champiñón de vida extra Para Mario Que madre mía Que paliza Que paliza Me está dando O sea Cosa mala A ver Objeto Vamos a saltar Sube su cabeza Bien Y además Es que cada vez Que le atacamos Se cabrea Vale Y como apunto A ver Si Y como hago Apunta Muy bien Y ahora Lanza el boomerang Y como lanzo el boomerang Vale Vale Venga Bien Oye Me mola el minijuego este La verdad Que pena No, no, no Ahí está Bien Se cayó Y se hizo daño Perfecto Mira Esto no viene bien Esta mecánica me ha molado La verdad Vale Desafio boomerang superado Nos sale algo Aquí abajo de la lista Vale Se añade un capítulo nuevo A la guía de combate Ah bueno, sí Por si queremos aprender Cómo utilizarlo Vale Vamos a poner copias a papel El pobrecillo Que está abajo Mínimos Bien Y ahora lo que vamos a hacer Es coger Colbigi Un martillazo Algo, ¿no? En la cabeza Mmm Lo he hecho un excelente Qué pena Con Mario Bueno, por lo menos Parece que Con los martillazos No, no, no No, no Madre mía Madre mía Resinación de nuevo Vale De momento vamos aguantando Vale Ahora sí que sí Podemos utilizar Otra vez El frontón, tío Que nos viene muy bien Para quitarnos estos de en medio Venga Esto va a ser un combate Arduo, ¿eh? Va a ser un combate Muy arduo Vamos allá Luigi Mario Luigi Ahí está Luigi Mario Luigi Mario Luigi Y Paper Ahí está Por lo menos Que los hayamos matado Los esbirros Que eso nos vendría De lujo De perlas De todo Bueno Han sobrevivido Encima Han sobrevivido Encima Y el otro Se cabrea más Y se piran No Bueno Algo es algo Por Dios No Mario No Papi Dios Vamos Vale Va Luigi Va Luigi Corre Luigi Corre Corre Me lo comí Me lo comí Y me ha reventado Me ha reventado Como si no hubiera mañana Por Dios Paper Por Dios Paper Aguanta Aguanta Campeón Ahí estamos Paper Buen paper Venga Y yo que creía Que iba bien Venga Champion de vida extra Doble Y yo que creía Que iba bien Madre mía Madre mía Vale Vamos a utilizar A ver Esta que hacía Infligente Y da puntaño A todos los enemigos Pues venga Vamos a usarlo Vale Y este que hacía Infligente 10 puntos de daño A todos los enemigos 3 veces Pues también Venga Pam 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 Bien Ya nos hemos quitado Todos los esbirros Vale Y ahora Esto que hacía Aumenta temporalmente Un 25% La defensa De todo tu grupo También me viene muy bien Venga Nos hemos chetado Nos hemos chetado Vale Y ahora lo que vamos a hacer A ver si podemos tener A un tipo de objeto A ver los jarabes Que hacían Recuperan puntos tan Los caramelos Recuperan vida Y tan Super caramelos Frutos Todo lo Ah mira Pues este nos vendría El super fruto Muy bien Para todo grupo Que recupere vida Porque estamos Un poquito tocados El top up El que tiene 70 de vida Pero claro Estás sin copias Y ahora tú ¿Por qué vienes para acá? No Resinación 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 total Ya está ¿No? Bueno Al menos el último Lo hemos dado Y se cabrea Y se cabrea Y no No puede ser No puede ser Bueno Boomerang Vamos con el Boomerang Ahí está Bien Está guapo El minijuego este Por Dios Venga Ya está Y más daño Que se lleva Me está Me está costando Mucho este enemigo Está subiendo La curva de dificultad De este juego Está siendo Importante Importante Venga Vamos a ver Con la velocibomba No O el ataque No El ataque Cohete Yo creo Aunque luego No acertemos Pero por lo menos Le quitamos Unos 90 puntos De daño Que está muy bien Luigi Y Mario Bien Es que le estoy dando Te pone Derecha, izquierda Derecha, izquierda Pero por mucho Que le de slow Para abajo Lo que sea No baja Porque cada vez Que se cabrea Tenemos que sufrir A estos No es justo No es justo Venga ya Dejarme en paz Ya no Vale Vamos a utilizar A ver que podemos sacar De Mario A ver Carta de personaje Ponemos a Mario Vale Y ahora aquí Que podemos utilizar Anula los estados Alteados de todo el grupo Aumenta 5% La montancia del martillo Infliegue 6 puntos de daños A todos los enemigos 5 veces Vamos a utilizar esta Yo creo Vamos allá Algo Salgo Vale Y ahora vamos a utilizar A Luigi Venga A ver que tiene Luigi Vale Tiene aumenta 50% de la potencia De los golpes De las botas Te da un objeto De consumir el azar Permite usar La misma carta de combate Dos veces seguidas Que eso puede estar bien Si tuviera puntos Aumenta velocidad Temporalmente O permite realizar Un ataque tandem Sin consumir puntos TAM Venga Vamos a utilizar esta Yo creo Ya que es una Pegatarjeta Por lo menos Utilizarla en combate Vale Pues ahora Si que si Vamos a ponerle Copias Que esta Sin copias Para perder Era muy peligroso Y ahora si que si Tu vas a hacer Flor de fuego Venga Vamos allá Ahí está A reventar Con el excelente Perfecto Y este se cabrea Más No Bien Lo hemos sorteado Mierda Aquí va por papel Y la deja sin copias El puñetero Vale Vamos Mario Vamos Mario Aguanta Mario Mierda Corre Nos comió Nos reventó Nos hizo de todo Madre mía Madre mía Madre mía Tu copias Por dios Vale Y tu Luigi Encima resignación Bueno Mientras tengamos copias Ah bueno Por lo menos Ha ido por papel Ah Mierda Mierda Bueno Por lo menos Hemos hecho bastantes golpes Hemos hecho bastantes golpes Venga Vamos a hacer Yo que sé Champiñón de vida extra A Mario Por dios Lo estoy pasando mal Lo estoy pasando mal Y me está quedando Súper largo el episodio Lo siento chicos Pero es que claro Es que no Sus combates son súper largos Que puedo hacer Que puedo hacer Que puedo hacer Vale Vamos a malgastar objetos Vale Vamos a malgastar objetos Porque necesitamos Chetarnos de vida Y es El súper caramelo este Recupera bastante vida Y puntos tan No ¿Cuál era? El súper fruto ¿No? A todos Porque necesitamos Urgentemente Para poder aguantar Bien las rondas Porque es que cada vez Que nos da el otro cabreado Nos revinta Pero que da gusto Como puede ser ahora Venga Venga Vamos con el bumerang Ah Lástima Ahí está Venga Que nos acerque Que nos acerque Que nos acerque Pero si le he dado Que le he dado Bien Uy Que cerca ha estado Que cerca ha estado Pero muérete Muérete floruga De las narices Ah mira Que parece que le hemos Delgitado Que guapo Venga Ahora si que si Frontontrio A por este A darle Vamos Todo lo que podamos Y más Placa Venga Eres mío Eres mi único objetivo Placa Toma Vamos Luigi Devuelves a Paper Vamos Luigi Paper Luigi Y a Mario Luigi Y Paper Ahí está El came de papel Las va a pagar Y muy fuerte Estamos dando Con todo 117 No está nada mal Pero no queda ahí la cosa Vamos a darle Más Aunque yo creo que Las flores de fuego Vamos a fallar Creo que he fallado Creo que le he dado mal Porque No vamos a darle Ah si Mira Las pueden lanzar al aire Que chulo No sabía yo eso Claro Como siempre iban por el suelo No sabía yo que podían ir para el aire Toma ya Criticazo Que le hemos hecho Vale Y ahora si que si No Es que la velocidad Bomba No se si nos va a servir Vamos a probar Vamos allá Venga Matea Vamos que si vale Vamos que si vale Bueno Le hemos hecho Por lo menos 50 o 60 Mía 84 puntos No está nada mal Vale A paper Ahí está Bueno Algo salgo Algo salgo Venga Ahora si que si Otro ataque en tandem Fronton tío Venga Hay que derrotarle Hay que derrotarle Vamos Vamos Luigi Vamos Mario Vamos Luigi Vamos Mario Vamos Luigi Vamos Mario Vamos Luigi Papel Luigi Mario no me la falles Por favor No me falles eso Bueno 115 Que se ha llevado Y derrotado Dime que si Dime que si Si Derrotado Vete a tomar por saco Kamek Vete a tomar por saco Y además hemos conseguido One Titan Por fin Subió de nivel Todos Encima no han subido de nivel Todos Aquí tenemos a Mario Nivel 19 Sube de clase Sube de rango Como he dicho Podemos elegir entre Equipo más uno Máximo punto de estrella Más diez Más bigote O sea Le podemos poner Más suerte Le podemos poner Que tenga una casilla Equipo extra O le podemos poner Que tenga máximo punto de estrella Más diez Yo creo que vamos a poner Punto de estrella Yo creo Ahí está Vale Ahí está Bien Ahora es el turno De Luigi También sube de nivel Perfecto Y vamos a ver Que podemos elegir Saltador Aumenta el poder del salto Un 25% Respecto al nivel normal De cabeza Martillo Contraataque Duplica el poder Contraataque Cuerpo férreo Hostia Esto estaba antes Con Mario Porque no lo he visto Vamos a ponerlo De saltador Yo creo Ahí está Perfecto Vale Y venga Vamos allá ¿Paper no ha subido el nivel? Yo juraría que sí Uff No creáis que esto Acaba aquí Ah pues va a pesar De quedar a puertas Ay ¿Quién me manda a Florruga A meterse en estos fregados? Pues supongo Que se lo explica Gracias por salvar a Florruga Y por todas esas vallas Y por aquel enorme melón Por supuesto Estaba tan rico Fue lo más delicioso Que Florruga Habas aburriado en su vida Florruga está muy contento Aunque debe estar reventado Pero también es muy cansado Florruga ¿Qué te ocurre? A ver Cuéntanos Vosotros también Debeis estar cansados ¿Cómo que no? Claro que sí Florruga Que se va a echar No si estábamos Se me Cierran Los ojos Mira Un bosco Con alas Son los angelitos Qué chulo No Florruga Vuelve Oh Florruga Venga ¿Eh? ¿Por qué estáis tan tristes? ¿Eh? Se ha convertido en mariposa Es el día más feliz De Florruga Ahora es una bella mariposa Y todo gracias A las ilusas cosas Que me habéis dado Perfecto ¿Ibais al monte Florrero o no? Bueno pues yo Os llevo Subíos Pues venga Vámonos de viaje Allá vamos Qué guay Venga escena de vídeo Voy a pasar un pelín Más rápido Porque vamos cortitos de tiempo Se van a cortar la cámara Gracias por traernos Cuando queráis iros Bueno Estáis esperando aquí Vale Genial Ahora sí que sí Voy a cortar rápidamente Porque me quedan 50 segundos Ah Que sí Que sí Que sí Me quedan 45 Así que me despido de vosotros Un me gusta Se ha gustado mucho Suscribiros Comentar esas cosas Que es la ti siempre se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!